Oh Israel, eres mi salvador, de este mundo triste, pecador. Oh Israel, eres mi salvador, de este mundo triste, pecador. Mi pastor, mi señor, eres tú, tú eres siempre mi cerca de luz. Mi pastor, mi señor, eres tú, tú eres siempre mi cerca de luz. Esta luz de verdad y de vida, vida en el mundo donde yo estaré. Para andar en santidad. Para andar en santidad. Para andar en santidad. Para andar en santidad. Aleluya, gloria a Dios en las santuras. Pase en la tierra a todos los hombres de buena voluntad. Bendito y alabado es aquel varón de Dios que ha venido traendo el testimonio, los diez mandamientos. Para ser divino de Jehová de los ejércitos. Dios de Israel. Bendito y alabado. 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 Aleluya, aleluya Señor, te adoramos a ti Israel Aleluya, aleluya Señor, te adoramos a ti Israel Eres fuerte de aguas vivas, tú eres siempre mi celda de luz Eres fuerte de aguas vivas, tú eres siempre mi celda de luz Esa luz de verdad y de vida, mira el verbo hasta donde yo estaré Para andar en santidad Para andar en santidad Para andar en santidad Para andar en santidad Bendito y alabado seas Jehová, Dios de mis padres Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Bendito seas Israel, un fino de Jehová El cual vives y moras en medio de tu pueblo Israel Todo lo que respira, alaba el nombre de Dios Hoy por siempre y para siempre jamás ¡Gracias! 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 Toda honra y gloria sea para Jehová de los ejércitos, Dios de Israel Estamos alegres hermanos, amén Bendito sea el nombre de Dios, ahí están mis hermanas banderetistas Fuerte las palmas para Dios, ahí están, que suenen esas banderetas ¿Cómo se llama la agrupación? Huiremos a los montes, cuando oigamos que ya llegó El cese del sacrificio, tiempo de abominación Saludamos a mí a la página Israel Esperanza de Vidas TV A cargo de nuestro hermano Abel Sachu, ahí están A mi hermano Tito Reyes Saludos a mi hermana Luz Amparo, Luzmila Malma, si se presenten Belina Fairazama, ahí están, desde siete pequeños Vamos a compartir la transmisión, a ver todos Huiremos a los montes, cuando oigamos que ya llegó El cese del sacrificio, tiempo de abominación El cese del sacrificio, tiempo de abominación El Señor nos apacentará Con su callado En las lejanas montañas El mundo por sus pecados, como palomas de mil De rodillas como el agua, en aquel día Se doblarán, Señor Así vendremos, y así vendrán de todas las naciones Adorarte, oh Rey de Israel Con su callado El mundo por sus pecados, como paloma que mira, de rodillas como en la buena, que el día se doblará. De rodillas como en la buena, que el día se doblará. El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. Bendito seas Dios de Israel, le cantamos Señor con todo el corazón. Dichosos somos nosotros de conocer en estos tiempos a aquel ungido, bendito varón de Dios. Israel es de quien jodas a Taucus y Molina es un hombre. El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. Gracias por todas las lejanas montañas. El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. Y todos los misterios que están escritos en la Biblia a través de él serían descubiertos. el Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas. ¡Saludos a mi hermana Elena Chupo! Y hasta Chiclayo, a nuestro hermano John López, la siguiente bebra de Isa y de Israel Nuevamente alabando al Señor El que oye este canto, el que oye este canto Estará alegre, alegre El que oye este canto, el que oye este canto Estará alegre, alegre La simiente que habrá de Isaac e Israel Nuevamente alabando a Jehová La simiente que habrá de Isaac e Israel Nuevamente alabando al Jehová Porque Dios ha levantado, ha encontrado un Moisés Que aquí con nosotros, el enviado de Dios Para juntar todas las gentes que están escritas En el libro de la Biblia De los cuatro cantones de la tierra Para que sean santos Entonces Jehová será glorificado entre las gentes Conocerán a Jehová, Dios vivo, Dios de verdad Rey eterno, amén, aleluya Gloria a Dios Porque Dios ha levantado Porque Dios ha levantado Al postre Hoy sí Escuché Porque Dios ha levantado Porque Dios ha levantado Al postre Hoy sí Escuché No te importe la raza Ni el color de su piel Ama a todos tus hermanos Y haz el pie No te importe la raza Ni el color de su piel Ama a todos tus hermanos Y haz el pie No te importe la raza Ni el color de su piel Amaos los unos a los otros Porque eso le agrada al Señor Libro de Sal Capítulo 133 Versículo 1 Mira cuán bueno y cuán delicioso es Habitar todos en uno solo Feliz cumpleaños Mi hermana Marta Orue Desde la ciudad imperial Te saludas con mucho cariño Tus hermanos Simiente de Israel La grandeza de su pueblo La grandeza de su pueblo Quien podrá Disipar Vónganlo La grandeza de su pueblo La grandeza de su pueblo Quien podrá Disipar Vónganlo Vónganlo La grandeza de Israel La grandeza de Israel Nuevamente alabando a Jehová La grandeza de Israel Nuevamente alabando a Jehová La grandeza de su pueblo La grandeza de su pueblo Quien podrá Disipar Escuchen pueblos todos La palabra de nuestro Dios El evangelio de vuestra salud En el cual En el cual Desde el momento que creísteis Fuiste enseñados Con el Espíritu Santo De la promesa Libro de fe Capítulo 1 Versículo 3 La grandeza de Israel 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 Lanzo de Israel Osta y purchase La granza de Israel Vónganlo La grandeza de Israel Bendito sea el nombre de Dios Desde la tierra Ahí está mi hermana Nelly García Gladys Rodríguez Saludos desde Tumpes, Rosa Rodríguez Ahí está, bienvenido a nuestros hermanos El que llega a este pueblo El que llega a este pueblo Podrá ser el gozón del cielo El que llega a este pueblo El que llega a este pueblo Todo ser el gozón del cielo La siguiente día habrá De Isaac e Israel Nuevamente alabando a Dios La siguiente día habrá La siguiente día habrá Ejércitos, a ver hermanos Esta es la alegría del pueblo de Israel En esta tarde Saludos a mi hermana Berta Ignacio Eli Vargas Ahí está Micaela de la Cruz Kevin Rosas Seguimos con la alegría hermanos En esta tarde Ya en breves instantes Ya en breves instantes Se va a personar Me van a Marta Orue Por supuesto Ahí está Vamos Agrupación musical Siguiente De Israel Desde Chimbote Perú Aquí En esta hermosa ciudad imperial Busco En la familia Franco Orue Saludamos a la familia Cruz Basilio Ahí está San Antonio También Nana Lilaiza Se te presenten Liz Casanova Llegó el tiempo En que Israel Eleve ya su oración Por las reliquias Que quedaron Porque allí hay salvación Llegó el tiempo En que Israel Eleve ya su oración Por las reliquias Que quedaron Porque allí hay salvación Despertaré Despertaré Mi guitarra Y mi alfán Y alabaré A Jehová Porque me ha hecho bien Despertaré Despertaré Mi saltería Y mi arpa Y alabaré Y alabaré a Jehová Porque me ha hecho bien Despertaré Mi guitarra y mi arpa Y alabaré a Jehová Porque me ha hecho bien En el camino En el camino donde voy Agradecida Voy contigo Señor Porque me rescataste De la cintienda A la luz De la cintienda Por las reliquias En el camino donde voy Me voy, agradecida voy de Dios Porque Jesús me ha llamado De las tinieblas a la luz En el camino donde voy Agradecida voy de Dios Porque Jesús me ha llamado De las tinieblas a la luz Despertaré, despertaré Mi gitana y mi arpa Y alabaré a Jehová Porque me ha hecho bien Despertaré, despertaré Mi santerio y mi arpa Y alabaré a Jehová Porque me ha hecho bien Cómo no cantarle al Señor Cómo no agradecerle al Dios de mi vida Y con mi vida misma Señor Quiero pagarte tantas maravillas Que has hecho en mi camino Gracias Señor Por todo lo que nos das Por todo lo bueno Pero también gracias por las pruebas Porque con ello reconocemos Delante de mí Y aún somos tantos Su entendimiento Música Como la lluvia sobre la hierba Como el rocío sobre la gran paz Así será el remanente Remanente que escapó Como la lluvia sobre la hierba Como el rocío sobre la gran paz Así será el remanente Remanente que escapó Despertaré, despertaré Mi guitarra y mi arpa Y alabaré a Jehová Porque me ha hecho bien Despertaré, despertaré Mi guitarra y mi arpa Y alabaré a Jehová Porque me ha hecho bien Alaben a Jehová Con toda clase de instrumentos Alabemos y cantemos Al bendito nombre Del Señor Esta es la alegría Del pueblo de Israel Junto a la agrupación Y alabaré a Jehová Y alabaré a Jehová Y alabaré a Jehová Y alabaré a Jehová Con mucho amor Para nuestro orioncio Madre de los ejércitos Y para nuestra hermana Marta por Zona Más Adelante mi hermano Ahí está Feliz cumpleaños Hermana Marta Orue Hermano Vidal Franco A ver si le hacemos el puente Mis hermanas banderetistas Ahí está Ahí está Bienvenidos Como soldados En la misma guerra Juntos luchamos Juntos lloramos Juntos en tiempo Aunque ser fuerte Toma de mi pago Tú debes continuar Y si en la guerra Y si en la guerra Te han herido Aquí estoy yo Una vueltita más Somos soldados En la misma guerra En la misma guerra En la misma guerra Juntos luchamos Juntos lloramos Juntos lloramos Juntos seguiremos Juntos lloramos 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 En la misma guerra Juntos lloramos En la misma guerra ¿Qué dice? Juntos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos Hay que ser fuerte, toma de mi pato, tú debes continuar Y si en la guerra te han herido, aquí estoy yo Juntos lloramos, juntos seguiremos Hay que ser fuerte, toma de mi pato, tú debes continuar Y si en la guerra te han herido, aquí estoy yo Todos Dejas sentir lo que Jesús sientes Dejas sentir lo que Jesús sientes Sí, Dios Y hazme saber lo que es pasando Hazme saber lo que a veces pasó yo Porque en la unidad somos más fuertes tú y yo Porque en la unidad somos más fuertes tú y yo De verdad hermanos, que es bien bonito Esta melodía tiene mucho significado La batalla que lleva el israelita es espiritual Y cuando el adversario golpea, golpea muy fuerte Como verdaderos hermanos, siempre tenemos que estar dispuestos Para apoyarnos los unos a los otros Para apoyarnos los unos a los otros Porque en la unidad somos más fuertes tú y yo Porque en la unidad somos más fuertes tú y yo Porque en la unidad somos más fuertes tú y yo Porque en la unidad, somos más fuertes, tú y yo Con mucho cariño para ti mi hermana Marta y mi hermano Muchas gracias hermanos, que el Señor bendiga su familia y su hogar siempre Feliz cumpleaños, hermana Marta Oroé, hermano Fidal Franco A ver, y tres zurras por la compañera, jiji, jiji, una más, jiji, gloria a Dios, ahí está Vamos a la grupación musical, sin bien de Israel Con las palmas hermanos, ahora sí, ahí está Caipacha, hanakpacha, cuida Dios Yujayayita, cuida y cum Voy a coche para Camachín, mi Señor Yujatapa, Camachín En las palmas hermanos Yujayayita, cuida y cum Voy a coche para Camachín, mi Yujayayita, cuida y cum Voy a coche para Camachín, mi Señor Yujayayita, cuida y cum Yujayayita, cuida y cum Yujayayita, cuida y cum Voy a coche para Camachín, mi Yujayayita, cuida y cum Yujayayita, cuida y cum Yo te quiero Señor, yo te adoro Israel Yo te quiero Señor, yo te quiero Señor, yo te quiero Señor Toda hoy mi Dios mi Dios Zumba, zumba, ya, ya, ya Toda hoy mi Dios mi Dios Zumba, zumba, ya, ya, ya Las calmas hermanos, bendito y alabado sea en nombre de nuestro Dios Esa es una alegría del pueblo de Israel La congregación israelita del nuevo pacto universal ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos y hermanas! ¡Es alegría! ¡Que no se pierda esa alegría! ¡Feliz cumpleaños, hermana Marta, hermano Viral! ¡Suscríbete! 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 Si al tiempo no viremos desmayar Trae cuyas, cuyas caiquí Señor ya, adorayas caiquí Uy ya y va, mi servín cuyas caiquí Uy ya y va, adorayas caiquí Israel, seré mi cuyas caiquí Israel, seré mi cuyas caiquí Que viva el pueblo de Israel Que viva la congregación israelita De nuevo para su libertad, ay mi tú A ver hermanos, estamos alegres Un fuerte amén para mi hermana Marta y mi hermana Franco ¡Amén! ¡Más fuerte amén! Bendito sea el nombre del Señor Y ahora, polvo de la tierra soy Semejante a mi Señor A mi Señor Polvo de la tierra soy Se me jante a mi Señor Precio de la tierra soy Precio de su vida soy Precio de su vida Precio de su vida Y ahora, polvo de la tierra soy Y ahora, polvo de la tierra soy Dios mío, te voy a dejar de mi Y ahora, polvo de la tierra soy 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 ¡Aleluya! 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 Con su sangre me compró Precio de su vida son Con su sangre me compró Que los causan de osmillar Y alcha y alcha en el Conagua Que los causan de osmillar Y alcha y alcha en el Conagua Que los causan de osmillar Y alcha y alcha en el Conagua Que los causan de osmillar Y alcha y alcha en el Conagua Que los causan de osmillar Que los causan de osmillar Y alcha en el Conagua Bienvenidos, granos Señor Jesucristo No me desampare Señor Jesucristo No me desampare En las luchas, en las pruebas Más y más me necesito Si señor No me desampare 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 En las luchas, en las pruebas No me desampare No me desampare Y alcha en el Conagua Y alcha en el Conagua Que los causan de osmillar Y alcha en el Conagua Y alcha en el Conagua Yaguarilla 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 A ver cantamos todos Señor de San Cristo No me desaparez Señor Jesucristo, no me desaparezca Las luchas y las pruebas, más y más te necesito Las luchas y las pruebas, más y más te necesito ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor Agrupación musical, recibiente de Israel Desde Chimbote, Perú, para todo el mundo Con mucho cariño para nuestro Dios Jehová de los ejércitos Y a su hijo amado, el príncipe Israel Y con mucho amor, desde Cusco, Perú Para nuestra hermana, Marta y mi hermana, mi hermano Franco Ahí está, ahí damos la bienvenida a todos nuestros hermanos Familiares también de nuestra hermana Marta Que se han hecho presente ya ¡Vamos con la cuna! ¡Y está! Ha venido de mi hermano Franco No digamos ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos cantando en esta hermana! ¡Hermano Mochito, no más! ¡Hermano Mochito, no más! El Perú Tierra privilegiada Esas palmas, donde nace el Padre Israel Su duda es el Perú Desde aquí, Él reinará y reina a los cinco continentes Gloria a Dios en las alturas Donde nace el Padre Israel, su duda es el Perú Donde nace el Padre Israel, su duda es el Perú Desde allí, Él reinará y reina a los cinco continentes Desde allí, Él reinará y reina a los cinco continentes Vecino sea el Señor, vive Jehová, vive Israel Vive tu alma, farón de Dios Ese tiempo atrás, hasta un posible Pudiste abrirme por Ángel y en que nació Israel Pudiste abrirme por Ángel y en que nació Israel Ángel es el Hijo del Hombre, que restaurará su pueblo Ángel es el Hijo del Hombre, que restaurará su pueblo Vive Jehová, vive Israel Aquel que restauró al pueblo escogido de Dios Pueblo único y singular Gente grande y extraña Somos la tribu de Judá, la tribu de Israel Bienvenidos de todos hermanos en esta tarde ¡Ahí está! Tu ciencia abril memorable Donde naciste tú, Padre Israel Tú eres el elegido por Dios para estos tiempos En Perú, Ciudad del Sol Donde ponga Israel 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 Bendito y amado sea nuestro Dios En Perú, Ciudad del Sol Donde ponga Israel En Perú, Ciudad del Inca Donde ponga Israel En Perú, Ciudad del Sol Desde aquí Desde esta hermosa ciudad imperial Busco Te cantamos, Señor Dios mío, Dios mío Dios mío De madrugada Te buscaré Dios mío, Dios mío De madrugada Te buscaré Para alabarte y adorarte Por la vida Por la vida que Tú me das Por la vida que Tú me das Para alabarte y adorarte Por la vida que Tú me das Por la vida que Tú me das Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, de madrugada Tanto 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 Te cerigó Tanto Tanto me sellaste en mi corazón Tanto Tanto Espiritu Tanto Tanto me sellaste en mi corazón Es el que clama, es el que implora tu perdón, oh mi Señor Es el que clama, es el que implora tu perdón, oh Israel, oh Israel Es el que implora tu perdón, oh Israel Es el que implora tu perdón, oh Israel, oh Israel Es el que implora tu perdón, oh Israel Es el que implora tu perdón, oh Israel Es el que implora tu perdón, oh Israel Es el que deseamos a ti Fuerte las palmas Te deseamos a ti Fuerte años feliz 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 Fuerteações Fuerte años feliz Fuerte años feliz Que Dios te bendiga, hoy por siempre amé Gloria a Dios, ahí está Jehová está en su pueblo, alaben los que viven Jehová está en su pueblo, alaben los que viven Jehová está en su pueblo, alaben los que viven Jehová está en su pueblo, alaben los que viven Alaben, alaben, alaben los que viven Alaben, alaben los que viven Gracias a todos los saludos de todos nuestros hermanos Jehová está en su pueblo, alaben los que viven Tú hay Dios tan grande como tú 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 Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boca de los dedos, nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria de la eternidad, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Y luego nos iremos a la patria de la eternidad, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. ¡Feliz Mulayos, hermana Marta Arrué! ¡Y siguen llegando las tortas! Ya se acercan las cosechas en el cielo, en los campos del Señor, del Señor. Va pasando la cizana juntamente con el fin, y nos ha calcado el cielo. Ya se acercan las cosechas en el cielo, en los campos del Señor, del Señor. Va pasando la cizana juntamente con el fin, y nos ha calcado el cielo. La cizana gratuita para el libro de todas las longu côngs del buen нашем irlandremo, delriveros, de todas las死. Peroished que es en la corona del cielo, de todas las flores, elcio y el sangre que es lo间. a todos los hermanos de la página siguiente de Israel y la página Israel Esperanza de vida de Dios a ver hermanos esa alegría Espíritu de Dios, te sientes sobre mí y dame más poder para poder vencer Espíritu de Dios, te sientes sobre mí y dame más poder para poder vencer Espíritu de Dios, te sientes sobre mí y dame más poder para poder vencer Yo sé que Cristo viene, te espero su venida Yo sé que Cristo viene, te espero su venida El que esté preparado, será poder para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y dos para abajo Subiendo, 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 subiendo y dos para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y dos para abajo Subiendo, 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 subiendo y dos para abajo Espíritu de Dios, te sientes sobre mí Y dame más poder para poder vencer Espíritu de Dios, te sientes sobre mí Y dame más poder para poder vencer Espíritu de Dios, te sientes sobre mí Y dame más poder para poder vencer Yo sé que Cristo viene, te espero su venida Yo sé que Cristo viene, te espero su venida El que esté preparado, será poder para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y dos para abajo Subiendo, 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 subiendo y dos para abajo 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 Continuamos con los saludos Continúan los saludos Y en eso lo básico De la semana Marta y la semana Vidal Franco Saludos a ellos, van a arrotar a su sitio Y reunimos a ti, Joel Eli Vargas, Paco Antonio Fernández En el pueblo Que se presente el grupo de panteretistas Fortaleza de Sion desde aquí, desde Cusco, Perú Vamos con esta última melodía Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder La gloria es, la gloria es Vamos cantando hasta que baje el poder Alza tus manos y a la A ver, alza las manos Alza tus manos y a la ¿Por qué? La gloria es La gloria es Alza tus manos A ver, los que amamos a Dios Vamos a alzar las manos, a ver Alza tus manos Más fuerte Alza tus Al techo, hombre ¿Por qué? La gloria es La gloria es Alza tus manos y alaba a tu Señor Mira lo que dice No te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor La gloria es La gloria es No te avergüences y alaba a tu Señor Gloria a Dios Saludos a la iglesia Montecarmelo Y hermana Celia del Salado Saludos para mi tía María de la Torre Castillo Saludos hasta la victoria de Lima Hugo Alfonso Ale Santa Campos Saludos para tu hermana Dios May Juan Martín Muy bien De esta manera entonces Hemos realizado El momento Tan bonito De a gritar los saludos Calurosos A tu hermana Marca por Sonos Más Lico Así es Con mucho El momento De esta manera La agrupación Seca el siguiente De esta manera De esta manera De esta manera De esta manera Por de las palmas Ya está Muy bien